Luz, Cámara, Acción Pero nuestros debilitados cuerpos no pueden bailar al ritmo de nuestro hambre Luz, Cámara, Acción Grupo, etc. se involucran en lo que está sucediendo en el mundo, no solo en el tema de la pobreza y los derechos humanos en Argentina, sino también en la política mundial. ¡Viva! 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 Si esto es lucha por los derechos humanos, el análisis que hacemos es que no sabemos nada de lo que queríamos saber. ¡Viva! 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 Basically, the blurring of the boundaries between art and life is very present in Etcetera's work. I'm a part of a movement. I'm a part of the international Everest. Somos parte de una gran corriente, somos parte de algo mucho más grande, que es toda la gente que está disconforme con este sistema y que cuando puede lo expresa. Podríamos definirlo con que es un movimiento que nuclea a individuos, a grupos en distintas partes del mundo, que básicamente se dedica a discutir de una manera filosófica y poética qué significa el error en este momento del mundo y qué ha significado el error como vía de liberación para la humanidad. La gente proponía el cacazo o algo parecido. Porque nos tratan como mierda y mierda no somos, somos personas. ¡Viva! I like their humor, I like their sarcasm. They have a cutting edge in how they present themselves. And there is courage, there's bluntness and I like that. ¡Suscríbete al canal!